El mejoramiento genético y los desarrollos biotecnológicos para poder controlar las malezas fueron un gran aporte al sector agrícola. Pero en los últimos años, por un exceso de la utilización del glifosato, se ha presentado resistencia. Tan solo en los Estados Unidos hoy se está gastando 140 dólares por hectárea para poder combatir 50 especies que son resistentes. A continuación en AgroTV, manejos, capacitación y rotación de principios activos para que este problema no se profundice en nuestro país. La semana pasada, convocados por FMC, especialistas de Estados Unidos, visitaron la Argentina para compartir con técnicos y productores cómo están trabajando para reducir el impacto de las malezas resistentes. Actualmente estamos viendo muchas malezas resistentes al glifosato. Esta resistencia es la que más documentada está porque es un producto que hemos usado en una gran superficie y se ha convertido en un tema complejo para nosotros. Los desafíos que tenemos a nivel de manejo de malezas están vinculados no solo a las resistencias a glifosato, sino a herbicidas múltiples. Hoy tenemos millones de hectáreas infectadas en Estados Unidos en producción de soja y de maíz. Una de las malezas que nos preocupa más es el Amarantus tuberculata, que está muy expandido en nuestra zona maicera. Creemos que una de las formas de solución es empezar a usar herbicidas con distintos modos de acción, muchos de los cuales se usaban en la etapa previa al glifosato. Estamos utilizando herbicidas múltiples y residuales en suelo para retrasar la aplicación de glifosato en posemergencia e incluso evitarla en el caso del maíz. ¿Cuáles son las causas del surgimiento de la resistencia de estas malezas en los Estados Unidos? La causa principal del surgimiento de malezas resistentes es una alta selección de un solo herbicida. En Estados Unidos usamos glifosato en el 90% de la superficie cultivada año tras año. Ahora empezamos a diversificar nuestro programa de manejo de malezas para complementarlo. Un programa integrado nos permite utilizar un abordaje de preemergencia residual en el suelo y reducir la presión de selección, de la cual hemos sido responsables nosotros mismos. En Estados Unidos hemos aprendido de nuestros errores. Tal vez, si no hubiéramos utilizado la tecnología de Roundup Ready como única herramienta, estaríamos acostumbrados a usar diversas tecnologías e integrar a otros herbicidas. El error fue haber usado un solo herbicida. En muchos casos, en Estados Unidos, se están gastando más de 140 dólares por hectárea en herbicidas para combatir 40 a 50 especies con resistencia. Otro error fue ocuparnos solo de lo que ocurría en la soja y haber dejado de lado otros cultivos. La integración entre varios herbicidas en la rotación seguramente hubiera desacelerado la generación de resistencias. Uno de los problemas que se genera para el productor con un lote atestado de malezas resistentes no solo es productivo, sino también económico, tanto por lo que deja de cosechar como por lo que gasta para combatirlas. El aumento de la resistencia ha hecho que también aumenten los costos para controlar las malezas. El concepto central en Estados Unidos es que la maleza que crece ya tiene resistencia al glifosato, por lo que estamos pasando de tratamientos de post-emergencia a los de pre-emergencia. Hace dos años el uso promedio de herbicidas en pre-emergencia en la producción de soja de Estados Unidos era de 25 a 30%. El año pasado el uso de pre-emergentes superó el 55% de la superficie cultivada. Los productores están entendiendo que esta es la única manera de extender la vida útil del glifosato. Es importante llegar al campo antes que crezcan las malezas. Cuando Roundup Ready se empezó a implementar, había una tasa de adopción muy alta porque era muy económico. Calculamos que se ha agregado un costo de 15 dólares por acre. Cuando se compara la resistencia al glifosato que tenemos en el cinturón maicero y lo que ocurre en Argentina, vemos que hay muchas similitudes. En ambos casos es el resultado de haber confiado tanto en el glifosato para el control de malezas y haber dejado de lado el uso de otros herbicidas y la rotación de cultivos. Otro problema fue que la primera vez que los productores se enfrentaron a casos de resistencia, ignoraron el problema. No se dieron cuenta, por lo que tampoco buscaron soluciones ni probaron otros herbicidas. Esto implicó una gran infestación y reducciones de rendimiento que en algunos casos llegaron al 50%. Una de las cuestiones que son diferentes en Argentina de lo que tenemos en Estados Unidos es que acá hay más especies gramíneas resistentes. Los países que más se beneficiaron con la tecnología Roundup Ready serán los que más impacto tendrán cuando se desarrolle la resistencia al glifosato. Muchos lo usaron porque era económico, accesible y simple, pero dejaron de utilizar un montón de otros herbicidas como lo hacían antes. Ahora van a tener que volver a ellos. Neuremberg y Yang analizan las soluciones que pueden venir tanto desde la genética como la aplicación de herramientas de manejo adecuadas. Hay muchas maneras de integrar los abordajes de solución, pero la superficie afectada es tan amplia que vamos a necesitar programas de herbicidas diversos que nos permitan hacer un control completo. Actualmente tenemos cinco herbicidas distintos. Combinamos el sulfentrazone con el glifosato y tenemos dos modos de acción diferentes al mismo. Así aumentamos la cantidad de malezas que controlamos en preemergencia. En las situaciones más difíciles tenemos una superposición de modos de acción, ya que ponemos en preemergencia sulfentrazone y glifosato en posemergencia, por lo que tenemos una superposición de modos de acción. El piroxasulfone es otro herbicida con otro modo de acción y que también sirve para malezas de hoja ancha. En este sentido, creemos que una de las aves para solucionar el problema es retomar el uso de herbicidas que usábamos antes de los años 90. Sin embargo, también hay que saber que si nuevamente rotamos, vamos a dejar aquellos herbicidas en un mismo lugar de generación de resistencia hacia otros productos. Para seguir avanzando en brindar soluciones a los productores, hay que hacer un abordaje integral. Hay que tratar de introducir nuevos herbicidas en la producción de soja y maíz. También se pueden utilizar mezclas de tanque con glifosato y otros productos, aunque el costo de esos programas es 5 o 6 veces lo que los productores pagaban antes por acre. Habrá que aumentar la inversión que hacemos en manejo de malezas, pero también se pueden lograr buenos resultados apuntando al manejo con el espaciamiento de los surcos y las rotaciones. Algunas prácticas que se pueden utilizar en Estados Unidos no son aplicables en Argentina, pero sí se pueden integrar sistemas de control que se usen en uno y otro lugar.